Hablamos acerca de la pandemia, porque tal como lo habían pronosticado los expertos, la curva de casos de COVID-19 ha ido al alza de manera importante durante las últimas semanas. ¿Qué puede pasar con las personas hospitalizadas? También con el número de fallecidos. Velosca Venegas nos ayuda con las respuestas. ¿Cómo está, Velosca? Muy buenos días. ¿Qué tal, Polo? Natalia, muy buenos días. Ayer en el informe COVID se informaba de 355 camas disponibles en caso de que se necesitara para pacientes críticos. Tenemos una positividad que supera el 9% y si lo llevamos a la semana, una positividad que se mantiene sobre el 10%. Y en ese contexto tenemos cerca de 2 millones de personas rezagadas que esperamos que ayer han ido a los vacunatorios, porque además hoy se toma la medida de caducar, bloquear el pase de movilidad. Y por supuesto se suma este panorama que ya han dicho varios expertos entre ellos Gabriel Cabada, quien es el bioestadístico y académico de la Universidad de Medicina de la Universidad Finisterra y por supuesto también académico de la Universidad de Chile. Para comentarte esto, porque tenemos más vacunas, pero tenemos un panorama que al parecer no va a ser el óptimo porque hay muchas personas, si es que sumamos a todos los que están rezagados, estamos hablando de un universo de 3 millones de personas que no han completado sus esquemas, lo que puede complicar todo, ¿no? Así es, pues muy buenos días. Mira, en contexto lo que está ocurriendo es que ya tenemos cuarta semana consecutiva de una expansión pandémica del orden de entre 30 y un 34% de casos por semana. Eso nos hace prever un pic que podría ocurrir de aquí a más tardar a dos semanas del orden de los 60.000 contagios por semana. Si bien la letalidad por COVID ha bajado ostensiblemente desde inicial, cuando iniciamos la pandemia era del orden del 2, 2,5%, hoy día la tenemos menor del 1%, el tema está en que si tenemos una gran cantidad de contagios, por volumen vamos a tener también, digamos, una gran cantidad de fallecidos y eso nadie quiere. Lo que sí sabemos es que las vacunas previenen fuertemente el curso de enfermedades graves y por implicación directa la cantidad de muertos. Como ha señalado, en este momento hay cerca de 3 millones de personas que perdieron la inmunidad porque no siguieron con su dosis de refuerzo, pero a eso hay que agregarle un número de personas que nunca se han vacunado y niños que están cumpliendo la edad por vacunarse y con eso tienes una base de susceptibilidad de nuevo para la enfermedad, no de 3 millones de personas, probablemente de 4 millones o 4 millones y medio. De ahí la necesidad de que haya una urgente acción por vacunar a la máxima cantidad de personas de estos 4 millones que quedan de susceptibles, asumiendo que vamos a tener una proporción de personas que por voluntad propia y con una insensibilidad social bastante grande nunca se van a vacunar. Doctor, hay además un escenario bien complejo, estamos con una situación medioambiental donde la polución es cosa de salir y ver por la ventana, estamos pasando por las etapas de contaminación, no solo aquí, sino aquí en diferentes sectores de nuestro país, lo que sucede en Padre Las Casas, y además tenemos circulación de virus incisial y de la influenza. Previo a la pandemia, si ustedes pueden hacer memoria, Natalia Polo, tuvimos un punto importante de contagios contra la influenza, recordar que muchos centros de salud familiar, específicamente recuerdo el de Maipú, hicieron unas filas eternas para poder encontrar con la inmunidad. Por lo tanto aquí no quiero ser pesimista ni tampoco llevarlo al extremo más malo, pero se puede tener un invierno muy complejo pensando en todos estos factores, ¿no? Muy interesante la pregunta, porque recuerda que el virus tiene una fuerte componente estacional, las olas más grandes, exceptuando la de febrero, se han producido, digamos, en el invierno del 2020 por esta misma fecha, lo mismo el 2021 y es lo que estamos presentando en el 2022. Fíjate que la percepción de la gente, creo que el invierno más difícil, en términos perceptivos solamente, fue el invierno del 2020 porque estábamos encerrados, no había ninguna perspectiva de salida biovacunal, pero en este momento, en este momento, faltando aproximadamente dos semanas para el pic de contagio, tenemos las mismas cifras de pic del año 2020. Y por lo tanto, si bien, te insisto, la enfermedad ha bajado mucho su letalidad y el curso de enfermedad es grave, por supuesto que hay que tener mucha atención porque si bien no vamos a estar en el riesgo constante de pensar en la última cama, sí vamos a tener un sistema de salud bastante estresado, porque en este momento, tal como tú señalas, están conviviendo el virus SARS-CoV-2 con los tradicionales, que son el virus de la influencia, el ciencicial, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es bien esperable que tengamos un sistema de salud bien estresado, pero no a los niveles de que esperamos, no a los niveles de que nos falten recursos. Doctor, y en ese sentido, desde su expertise en la bioestadística, ¿cuándo se prevén los pic de todas estas enfermedades? Porque todavía estamos a tiempo para lograr la inmunidad, pero esas inmunidades se demoran un tiempo. Tengo entendido que en el caso de la influenza son dos semanas, en el caso del COVID también se demora un par de días, no es inmediata. Bueno, en general, digamos, si nosotros pusiéramos, digamos, la vacunación ahora, efectivamente, digamos, podríamos atenuar los pic que estamos preveyendo para un par de semanas, pero eso no va a ocurrir. Ya lo hemos dicho, tenemos cuatro millones de personas que no se han vacunado. Por lo tanto, para variar, esperamos que esto empiece a bajar definitivamente a mediados de julio, recién la baja, la baja fuerte, para que podamos lograr una primavera un poco más suave. Le quiero agradecer al doctor Cabada por estar con nosotros acá, llamado, vaya a vacunarse. No lo haga tanto porque se bloquee el pase de movilidad, hágalo por usted, por su entorno. Ayer se informaron cinco personas fallecidas. Si todos contribuimos, a lo mejor en un futuro se informan cero personas. Y es una forma de contribuir con esta pandemia que todavía está presente. Perfecto. Muchísimas gracias, Verosca. Gracias también a Gabriel Cabada por todos los antecedentes. Muy buenos días.